Blasfemia etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, contumeliosa, descarnio pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina a lo largo de la historia han existido leyes contra la blasfemia al considerarla un delito público contra Dios, castigado frecuentemente con la pena de muerte singularmente en las teocracias la prohibición de la blasfemia en Francia fue abolida cuando la revolución francesa desarrolló los conceptos de libertad de religión y libertad de prensa